27 de septiembre, santo del día, San Vicente de Paul, Nacido en 1581 en Francia, Vicente de Paul se hizo sacerdote a la edad de 19 años. Él se hizo conocido por su bondad y generosidad. Como joven sacerdote, Vicente fue capturado por los piratas turcos en alta mar y vendido como esclavo. 28 de septiembre, con su amo a quien él había convertido. Él llegó a tener contacto directo con el rey y la reina de Francia en funciones espirituales diplomáticas, pero eventualmente su preocupación por los pobres de Francia se convirtió en su labor principal. 29 de septiembre, Vicente fue a muchos lugares para visitar a los enfermos, a los ancianos, a los pobres. Él pasó mucho tiempo con ellos e hizo lo que pudo para cuidar de ellos. 30 de septiembre, Vicente sabía que tomaría más de lo que él podía hacer por sí mismo para verdaderamente hacer una diferencia. Se dio cuenta de que necesitaba más dinero y más personas para asistir a todos los que necesitaban ayuda. 30 de septiembre, Vicente comenzó a pedirle a la gente rica que donaran dinero que él distribuiría a los enfermos y a los pobres de su comunidad. Vicente era tan agradable y encantador que los ricos no le preocupaba darle el dinero, especialmente para tan noble causa. 31 de septiembre, Vicente. Reunió a otros hombres y mujeres que estaban dispuestos a dedicar sus vidas a Dios y ayudar a los pobres. Todos los días, él y sus seguidores daban sopa y pan a casi 16,000 pobres. Los hombres formaron su propia comunidad religiosa de sacerdotes, llamadas los paules. Las mujeres se convirtieron en las hijas de la caridad. Muchas parroquias hoy tienen una sociedad de San Vicente de Paul que llevan a cabo el trabajo de Vicente con los pobres. Por toda su labor de recaudar dinero y ayudar a los pobres, Vicente es ahora considerado santo patrón de las sociedades caricativas. Murió en París en 1660 y fue canonizado por el Papa Clemente XII en 1737. San Vicente de Paul ruega por nosotros que recubrimos a ti. San Vicente de Paul ruega por nosotros.